Esta es la flamante comisión directiva de la Asociación Correntina de Empleados Públicos que a través del voto de sus afiliados determinó con un amplio respaldo la continuidad de su secretario general, Roberto Justo Thompson. El 2019 plantea dos grandes desafíos para la lista celeste y blanca de la agrupación Madre Teresa de Calcuta y que tienen que ver con el avance de la obra del hospedaje para los afiliados del interior que necesitan alojamiento a la hora de hacerse presentes en la capital para realizar todo tipo de trámites y la construcción del complejo polideportivo que permitirá realizar actividades recreativas y las tradicionales olimpiadas en edificio propio. Promesas que se cumplen y respaldan el accionar de la comisión directiva de la Asociación de Empleados Públicos. Roberto Justo Thompson, secretario general.